Esto jara cuando quiere, güey, ¿sí? Quiero dejar en claro que esta manera no más funciona Cuando le hinchan las pelotas, capturar ventana Tampoco se... Ah, ya vi por qué Ah... No, esta no es tampoco No, esto no es lo que les quiero mostrar Ah... Captura de pantalla Ahí está, esto debe funcionar más mejor Ah... Ahí está, sí, yes Ok, logramos hacer que funcione esto Muy bien, gracias al señor Pero quiero ver algo Ah... Sonido Me voy a subir más al sonido del juego Algo así, a ver Para que se escuche más mejor De todas maneras, se supone que en teoría Cuando yo esté hablando en el stream La música, el audio del juego se tiene que bajar Y se debe de escuchar Me debo de escuchar mejor, ¿no? Pero bueno, veamos qué plan Corre video, ok, ya está, vientos ¿Qué más, Ana? Por el chat Vamos a saludar a la raza Que anda llegando Y que anda dejando sus likes Bienvenidos, eh Ansen Este... ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, Kikari? ¿Cómo estás? Un enorme abrazo Qué bueno que andas por el rumbo Ahí anda, Joaquín, también Ya lo vi Este... El correo llegó primero Míralo Míralo, un chavo No... Nomás escuchó Este metro Y pegó el brinco Cuál liebre En paratera Muchas gracias, Joaquín Por tu like también Ayana Khoitsumi Saludos, bueno Esperí saliendo del trabajo Ahí te saludo de nuevo Llegando a tu casa A la casa Ok, mi bueno Entonces un este... Un enorme abrazo Anda con bien Anda con Dios Y te reportas, por favor Cuando llegues a tu casa Ah... Sí, sí Está bien Esta cosa... Ah, ya vi cuál es el problema Que no me permite Entonces mira Son títulos Dificultad Idioma de voz Ok, no me permite Ya, ya entendí No me deja poner el juego En modo... En modo ventana Ese es el problema Ok, amigo Te dejo hablar No hay bronca Está bien Cuando te naciste ¿Dónde es mi verdadera casa? Dejad a Zuharevsk Sin embargo En la Burbona Están amigos No entiendo el ruso Y no sé O sea, si cuando el güey Dejó de hablar Ya le paró Ya le bajó El güey Es que la fonética Del idioma ruso De alguna extraña razón O sea, termina de decir La frase Pero nosotros hablamos De una manera pausada Y no es que en Rusia No tenga signos de puntuación Estoy seguro Que el ruso Debe tener signos de puntuación Imagínate Lo que hay que decir Sin embargo Bueno, pues igual Podría estar equivocado Tú no sabes Yo no sé Él no sabe O no sabes Pues Pero Es probable Es posible Y puede ser La lejana posibilidad De que Pues de todas maneras Porque yo espero La pausa En el diálogo Yo espero la pausa En la voz Para poder hablar yo Pero No siempre sucede así ¿Verdad? De modo Quiero dar un saludo Muy especial También a la raza Que nos está guachando Desde la página Del buen Johnny Alex Miembro honorario De Mi diario RPG Y este También a la banda De mi diario RPG Como no Claro Sí Por supuesto Y a la página De la liga De los super nerdos Fantásticos También andan por ahí Retransmitiendo el stream Muy bien amigo Aquí nos quedamos Ok Upeshqui Charlatán Creo que no tienen signos De puntuación ¿What? Por eso el idioma En español Es un idioma hermoso Y musical Justo debajo Del francés Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Me late tu forma De pensar Se lo están madreando Al wey Oigan Desafortunadamente Yo no me escucho bien Bueno yo no me escucho Al mismo tiempo que el juego Así que me gustaría saber Si yo me escucho bien Si ustedes escuchan bien El juego de fondo Si todo está bien resuelto Porque Dios santo Si la regué Que flojera Arreglarlo todo ahorita Gracias por tu like Bienvenido Bienvenido Cúbreme Cúbreme ratita Se oye bien Esperi tranquilo Ok muy bien No voy a hacer mucho drama Entonces Vamos cambiar por el cuerno de chivo Si en lugar de Esta cosa Creo que si A ver Esperenme Voy a hacer algo Que A ver Si me deja esta cosa A ver Esperenme Así se me alcanza A ver Mejor Si es cierto Porque Si se dan cuenta Se está comiendo Un cacho Mi 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 Ahorita vamos a ver Ahorita lo vamos a resolver Prensa Chequense lo que voy a hacer Esto aquí Esto acá Y en teoría Esta ya se ve Pantalla completa En el stream Y me di cuenta Muy tarde La vez pasada No sé por qué Se desconfigura esto Pero por alguna Extraña razón El Cuando estaba viendo El stream Cuando lo resubía A A A youtube Me di cuenta No De que No este Cómo decir Cómo explicarlo De que no No abarcaba Toda la pantalla En 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 la ventana No sé Dije cuál es el problema ¿Por qué está pasando esto? No quería hacer eso Agarra tu cuchillo Por favor Gracias Más balas Otro cuchillo Genial Una lámpara encendida Qué idiota Entonces dije No, no, no Algo no anda bien aquí Tengo que configurar Y dije En el siguiente stream Me voy a fijar en eso Voy a ver si Si realmente Se 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 Resuelve Es un problema que se resuelve Y si se resolvió Porque ahora ya ven Completo el reloj Ya pueden ver la hora Que tengo en la muñeca izquierda Y este Y eso es lo que quería Era arreglar Ok Esta cosa me va a servir Deja de aventar cuchillos Estúpido ¿Por qué la meté a todo esto? Ok, estoy presionando la tecla C Por error Ok, esta es una metralla Con silenciador Esta Esta si me va a servir Esta Para que vean Va a servir más que el cuerno de chivo Porque tiene silenciador Y así no van a escuchar Cuando me metas sus plomazos A un vato ¿Dónde sale el güey? También tenemos Twitch Muy guay Empezó la tecla Windows D Cambia de modo Ventana A pantalla completa Te cae A ver ¿Has visto la cara? Por última vez Daniel ¡Iras! Digo, vas a salir No va a regresar No va a regresar Soy pésimo Para esto Del sigilo No sé que el güey está aquí Aquí está el güey Ok Y de nada Seguí el puto cuchillo Nueva Tienes balas Tienes gracias Escopeta Pero No escopeta Mi cuchillo valió Para pura ¿Verdad? Al carajo Apaga las lámparas O rompelas Oh Ok Ok Eso no parece Que haya salido De muchos Tampoco Pero bueno Ya valió madre Vas a venir o no Vas a venir o no Corre amiguito Corre Estoy escondiendo El tren Hasta que le doy Alguien con un cuchillo Los cuchillos Servirán más Para matar a distancia Y silenciosamente Sí De hecho Por eso Estamos tratando De matar gente Con cuchillos Pero Pero Ligero detalle Me gusta Como piensas Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pasó ese güey Yo no fui Pero algo le pasó Hola señor ¿Cómo está usted? ¿Qué algo les pasa? Porque no sé Chicos Lo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? en sus trampas. Oh, esa es la idea de destruir las lámparas, ok. Hasta a mí me dolió ese cuchillazo. Y pensaba, y créanme que estaba seguro, estaba pensando en que lo que debía de hacer con la escopeta era, este, ponerle silenciador, pero creo que ese va a ser el primer upgrade que lo voy a tener que poner en las armas, ¿verdad? Aquí viene otro güey. Vamos, amiguitos, sómate. Chinga, ¿cuántos son? Chinga, ¿cuántos son? No van a dejar de salir, ¿verdad? Seguí se murió de pie, güey, como Ganot, no. ¿Ya? ¿Son todos? Sí, ese güey está muerto de pie, ¿en serio? Gracias. Gracias, sí, muy bien. Gracias. ¿Tienes más? Eh, amigo, ¿estás bien? A vivir. Bueno, creo que por la gracia del señor terminé chingarme a todos. Así que... Eso es lo que creo que es. ¿Está la con silenciador? Ok, sí. Las latas, las trampas. Estas trampas y las vi. Muy bien, Mara. Este... Excelente es un like más. ¿Habrá Taiga Direct? Aquí está mi waifu en el chat. Yo digo que sí, ¿no? Vas a hacer stream, este, waifu. Vamos a completar el templo del agua hoy. Va a ser el día. ¿Qué vamos a jugar hoy? Ok, ahora que ya están todos muertos voy a poder... pasar por las trampas. Trampa aquí, trampa acá. Esto... Esto no puedo agarrar. Acabo que ni quería. La mierda. La vi muy tarde, güey. Sí la vi, la vi, la vi. Sí la vi, les juro que sí la vi. Sí, pero fue muy tarde. Vamos. Así cuenta. Ok, la pistola no tiene silenciador. Me equivoqué. Ups. Cuidado con las trampas. Sí, sí, me di cuenta. Sí me di cuenta. Amigo, es que acabe con tu sufrimiento. Sí, se abra. Este güey murió sacando sus mejores pasos de baile. Muy bien, amigo. Descanse en paz. Un pies. Eso es un escopeta con silenciador. No, eso es un silenciador, ¿no? No, no es. Ni siquiera es un escopeta, güey. Es otro p*** rifle. No puedo ahorrar nada más. ¿Dónde era? Ahí estaría. Ahí se viene lo chido. Uy, pues. ¿Por qué es el templo del agua? Que sí, ¿eh? Tengámosle fe. Supongo que debo de seguir la música. Porque no sé a dónde resto tengo que ir. Aquí les hago una pregunta. ¿Quieren las dos horas del templo del agua? ¿O una hora toile de princesa? ¿Y una hora jueguito sorpresa? Joguito sorpresa, la waifu. Muy bien, amor. Pues ahora sí que lo que el público diga, ¿no? A los clientes lo que pidan. Son ustedes los que van a estar en los streams. ¿Verdad? No se me acerquen mucho. Espera un poquito. Se me vio que el dolor. Vamos, amiguitos. ¿Dónde están? Vamos, amiguitos. Mira, mira, la acerca. Que loco. A ver, a hacer era un peligro. Pero... Pero pasado. opción 12 horas de celda muy bien está saliendo ahí el peine quieren dos horas de celda también también es el da no los culpo los puedo juzgar dos horas de celda será muy bien y el jueguito sorpresa podría ser la próxima ocasión pistola con silenciador esto sí me late más ahora seguro si me alcanzó a ver se murió de miel aunque daniel quiere opción aunque ok y también querría ver dos jueguitos este hecho no hasta eso estaría mal lo que no he encontrado ahora son llaves colgadas bueno tienen mucho estos güeyes pero esa es mi sombra si el que se le ve la sombra muchas gracias a todos por sus likes por cierto recuerden que con los likes y las compartidas hacen un parote sin esos tamaño kawama así que no necesitan hacer gran cosa no necesitan hacer mucho más variadito gracias taiga master muy bien estoy de acuerdo estoy de acuerdo también en que que los dos jueguitos a veces va a estar padre va a estar cool vamos a ver que en el tren siquiera así se puede entrar ah el tren es una prisión oh sabía que algo había hecho sí una trampa estuvo cerca eso se me olvida lo de las trampas definitivamente se me olvida lo de las trampas oh oh sí sí quiero bajar sí tres yes necesito estas cosas chivo no 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 voy a quedar con las armas con silenciador porque probablemente aunque hagan menos daño igual me van a servir balas ya voy a grabar estas balas gracias como se mueren los güeyes así tal amigo tomo asiento por favor relájate te van a subir las piernas mi compa el joseph ahí estaremos garantizados y claro que vamos a estar ahí en el stream de mi waifu como no oigan bueno este para los que están en el stream si es verdad que les voy a regalar un juego el día de hoy es algo que les tenía si no se mueve un luchino al estallito con el pato aunque ya no puedo volver que salve la vida oh no el tío borbón no me digas que no madaf*** ok ¿Qué? rato en la fanpage es a gusto cómo estás al pendiente para ver si no están pero hace rato en la fanpage publiqué una imagen donde lo está invitando a que participaran en el sorteo del juego voy a hacer el día de hoy en el que pues bueno este es como el capítulo y modos adiós al fondo y una habitación de la cama debajo de la almohada y balas dinero y modos para la que sigue pero bueno este el siguiente juego en las en la trilogía de los ojos de metro es en las light y se lo voy a regalar el día de hoy al final del stream así que espero no tardar mucho sin embargo a lo largo del stream más o menos casi el final mejor dicho les voy a hacer una pregunta que si han estado al pendiente con las cosas que he estado publicando en la fanpage van a a contestarla muy fácilmente ok y las únicas personas que contesten a la pregunta que les voy a hacer van a poder participar en el sorteo del juego es un código aseguró que hace unos días este lunita me dijo oye tengo varios códigos que voy hablando de lunita lo justo allí va luna lunera comen pero tus publicaciones no me aparecen sería bueno entonces que checarás la opción esa que tiene en el face para ajustar el seguimiento huele está muerto el tiempo por motivos para que facebook te avise ahora sí cuando cuando inició la cuando publicó algo no pero no te preocupes si estás aquí y te estás enterando así que no hay pecs ok ya estás dentro ya vas a poder participar y regalar los calzones por la casa sí sí pero eso son solamente para mi wife sin embargo tiene que saber que si no están en el stream no se van a poder llevar el juego verdad y el juego que voy a regalar es el este es el que sigue el metro las light redux igual la versión redux la versión remasterizada así que quieren participar no se despeguen mucho del stream yo voy a decir que tiene que hacer para ganar pero y como no se van acostumbrados a todos los streams este también tengo temas de los que me gustaría comentarles a todos ustedes y hay buenas noticias y noticias no tan buenas particularmente para los fanáticos de harry potter pero de todas maneras un día como hoy pero hace 14 años llegó otro de los gran tefalto que yo nunca he jugado o patrición pero toquen las siluetas cuáles siluetas esas siluetas ok me van a dar un ataque epiléptico aquí que chingados esas siluetas o sea literalmente si toco las siluetas me muero tal cual hoy es el aniversario del congres batford de error eso fue ayer y que te diga que fue hoy este se equivocó porque porque fue el 4 de de marzo no el 5 también también así así pasa con todos cometemos errores no hay problema ok miro hacia adelante ahora sí te voy a hacer caso porque acércate los tubos y escucha las voces miedosas sonó sonó que tenía miedo y son otra cosa escuchan niños niños jugando estoy wey concentrado oh 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi oh bitch no sé amigo no me dejes acércate y verás, espera un rato a ver acerco a los tubos jesus fucking christ gracias gracias daniel eso me saco por hacerle caso mamá guillete mamá iu iu después de usted, órale guillete y ah 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 cual, cual era el golpe? ah, con un buen ok y aquí tengo que hacer qué? perdón Oh, 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 ok El fuego todo lo purifica El fuego What the f... Putos jumpscares También pensé que estaría más feo, ¿no? Que sería más peligroso el asunto, pero... Pero por lo que veo no está tan... O sea, no da tanto miedo como creí que daría, ¿no? Hay peores, obviamente, pero este... Ah, no, bueno Este juego te mete terror para llevar Uy, pues qué mal que no traje mis tuppers Estoy disfrutando, este bastardo Sí, güey, después de ti Orale, jorale Vería como hoy, pero de hace 14 años Por ahí del 2007 Llegó otro de los Grand Theft Auto Que nunca en mi vida he jugado Y que al parecer nunca voy a tener la oportunidad de jugar ¿Por qué motivo? Tal vez nunca lo sabremos Pero el Vice City Stories Ok 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 Ok, parece que tiene mucho sentido, pero... Con gusto Está rezando el güey, ¿verdad? Porque no hay subtítulos Este es un stream cristiano, por favor Ok, mucho gusto Bye Luego Está bien Mientras menos sepa Probablemente sea mejor Así que... Ah, no, bueno Ah, no, bueno Sí, señor Sigue hablando solo Yo dejé de verlo con los del chat Y busco cositas coleccionables Pero, ya ves, tal vez Creo que realmente me sorprende Es que todavía hay electricidad en esta Rusia Señor, ¿por qué sacó su pistola? Y no estoy alboreándolo Sí, sí, sí Ahorita me vas a hacer dar un brinco De esos Rata mala Estoy lleno de balas Es con peta Sin pido Escucho un perrito ¿Escuchan? Está aquí Detrás de la puerta Esto era uno, era tres Proclatia Este Nesciastro Nostradinus Caja Caja Se en el положen Y ya Se en el положen 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 Y ya Se en el положen O sea Toma tu perrito Uf, uf ¿Por qué no puedo bajar? Ahí está Sí, ahí está No me deja bajar En serio, yo no tengo nada en contra de los shooters En primera persona, pero Definitivamente el aspecto De plataformero de estos juegos Nunca es bueno, güey, nunca ayuda Nunca te levantes Y me choca, güey, me choca Que es un factor fundamental para que Te, te, te Ok, no me muevo No me muevo, no me muevo Este fantasma es como los tiranosaurios, güey Si no te mueves, no te ven Nunca jugaste en Mirros Edge, ¿verdad? No, pero, no, sí lo jugué Pero no así de principio a fin Pero, pero, pero ahí es la mecánica principal, ¿no? Ahí no, ahí no puede fallar Ahí no puede fallar La, la, la La precisión de los saltos Tiene hambre Ok, había un perro que rugió Y la anomalía fue y le puso sus toques O sea, la anomalía es un Pikachu Básicamente, ¿no? Como hablan en este juego Obviamente está muy enfocado en la narrativa No lo culpo Parece excelente No pedía que tenga cuidado, sí No pedía que tenga cuidado, sí Atrás, bestia, atrás, dije, se muere. Muérense, chingón, les pasa, güey, está aplicando el combo, güey, déjame cargar, gracias, adiós, esta madre me está matando, si te gusta esto, petejo, y me mató, yes, nos aventaron a todo, toda la carne al asador, güey, está bien loco, güey. ¿De qué va el juego? ¿Es algo postapocalíptico o simplemente un montón de borrachos pensaron que era una buena idea ingresar a una planta nuclear rusa y hacer explotar para que todo se volviera monstruoso? Un poco de A, un poco de B, se supone que en el 2013, en el lejano 2013, Rusia, por error, activó sus ojivas nucleares, o sea, literalmente un grupo de borrachos, efectivamente lo que hicieron fue eso, tal cual, ponerse en el plan de ingresar unos códigos de lanzamiento nuclear. Y bueno, por así decirlo, se desató la Tercera Guerra Mundial, pero todo explotó en Rusia, güey, entonces estamos en el año 2033, corríganme si estoy mal. Atrás, atrás, no eres bienvenido en esta casa. Y estamos en una Rusia postapocalíptica donde todo esto se debió al... Pues a eso, ¿no? A las ojivas nucleares que tornaron aquí. Tranquilo, amigo, yo te salvo, güey. Un escopete, no duré, no sale a pendejos. A la madre, siguen llegando. Ven, güey, ven, 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 ven. Vamos a saludar. Bien, vieron aquí, güey. La verdad, este... Tyga es la que conoce mejor porque ella tiene los tres libros. Amigo, amigo. ¡Uh! ¡Oh, nos salvó la anomalía! Sí, ¿verdad? Nos va a salvarla. No, sí, nos está salvando. Madres. Ok, thank you. Nice. Estamos en una serie de libros que empiezan con Metro 2033 y 234. Donde el mundo es una... En la superficie fue el garete. Se lo cargo al chosto. No, no. No, no. Siento, por favor. Hay un lugar ahí adelante. Este rincon eso te la meten hasta el fondo. Tengo el hábito de hacer eso, de arrinconarme y hacer un cuello de botella para que los enemigos no me caigan, ¿no? Pero esto no es Call of Duty donde recargas una escopeta así más rápido que las llantas que cambian los pits en la Fórmula 1, güey. Se me olvida, güey, se me olvida. Esto es más realístico, güey. Así es Rusia en la vida real. Y así es como se debe de recargar una escopeta, güey. Me cago en... Buena pena. Ahora sí viene un chido, prepárate para la fiesta. ¡Uh! Ah, menos mal, hay un punto de guardado aquí. Gracias al señor. Oigan, hay fans. A ver, Artyom, ¿me dejas hablar, por favor? Hay fans aquí de Harry Potter. Ya se hacen los libros, las películas o los juegos de video. Esto es una buena noticia. ¿Qué pedo, hijo? ¿Estás bien? ¿Todo chido? ¿La очередna ataca? Sí. Ellos prorvalen la aboración. Aquí todos los que se han huido, no esperan que se deshidra. ¿Dónde se ha pulido? Ahí está, mira. Hubo una guerra nuclear. Por culpa de ello, gran parte de Rusia es radioactiva, especialmente Moscú. Los supervivientes crean una sociedad en el metro, mientras la superficie se invadida por monstruos. ¡No, no, no, no! ¿Qué pedo, hijo? 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, hijo? Sí. ¿ Evisto? ¿Vas o no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, hijo? ¿Qué pedo? ? Ok. Ok, señor, sí. Lo que tengo que hacer es... No sé. No, tengo que buscar los restos del equipo de demolición y no morir en el intento, obviamente. Y colocarlos lo más lejos posible del túnel. También de los monstruos, así que sí, me van a ayudar. Este es un buen momento. ¿Me dejaron? Ah, no, ahí dejaron. Amigo, el escopeta es para cuando están aquí cerca, güey. Se te ocurra. Se te ocurra. Aquí en la estación donde vive Artyom, está nada de ser invadida y él debe de avisar a los polis del peligro. Yo traje mis papitas, dicen esto. Ok, ¿de cuáles son hoy? ¿De cuáles traes? Oh, pech. Espero no traigan balas. Oh, me acabo de dar cuenta que... Yo no sabía, nadie me dijo, pero si presionas... Si disparas con el botón derecho del mouse, la escopeta, disparas los dos cartuchos en un disparo y si presionas el botón izquierdo, disparas uno... Oh, shit, fuck, shit. Oh, shit, shit, fuck, fuck. ¿Es nuevo? Atrás, bestia. Atrás. Chetos Flaming. You. Miren, pues es tan rica, así, con tanto sabor, a gusto, a queso, a pizzerolas, a todo. Chetos Flaming. No. Tengo una pregunta. Si no dejan de salir estas mierdas, ¿cómo esperan que vaya uno al fondo del pasillo? ¡No! ¡No! No pierdas municiones ahí, voy a buscar un tanque de gasolina a la derecha. Ah, gracias, gracias, gracias. Aún está apuntando, güey. Está en otro lado, digo. O sea, no van a dejar de salir, ¿verdad? Eso es lo que estoy entendiendo. ¡Pete! ¡Suscríbete! ¡Bueno, pues! Espera, si estas mierdas no van a dejar de seguir Entonces suicidio y yo solo, ¿no? Hasta allá No, atrás ¡Eh, hay otros vatos aquí conmigo! ¿Por qué chingo estás viendo palo que no es? ok, tanque de gasolina, tanque de gasolina por el corrobuelo me acelero este tanque de gasolina bye quédate quieto y pasará a tu lado porque no te ven ah, cabrón eso hubiera sido de mucha utilidad ok, ok, ya tengo el tanque de gasolina, muy bien shit, fuck madres muy bien, ya tengo el tanque de gasolina entonces estoy expuesto no, 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 no atrás bestia, atrás se va a ir acá te ven porque hay luz y tiene sentido y lo pensé ok ok uy, el sigiloso Estoy bien absorbido Por el sonido Estoy aquí Estoy en mi lugar feliz No me ves No me ves, pendejo Ok, no me ven, si me ven Hijo de su madre Ah, me mató esa cosa Yo vi que se puso blanco Me lanzaron una bomba, ¿no? Una granada de flash, ¿no? Ah, qué asco Yo todavía he hecho bolita así Avanzando en posición fetal Para que no me fueran a hacer nada Y no me vieran las pinches madres esas Surprise, motherfucker Esa güey se me vio, esa güey se me vio No me vio, le valió madre Se fue de largo Ok Ok, ok, todo va bien Eso le pasa Se hacía que los fanáticos de Harry Potter Van a estar un poco desilusionados Porque Hay un güey que se llama Joy Levitt Que desafortunadamente Es el diseñador En jefe Del juego Que va a salir De mundo abierto De Harry Potter El Howard's Legacy Y renunció al güey Renunció a sus poderes Atrás, pendejo Renunció a sus poderes De De Esta madre Fue lo que mató En granada Ok Entenderé que no era por ahí todavía También que iba Y bueno Es el güey que está encargado De 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 diseñar De crear Es uno de los desarrolladores El desarrollador en jefe Del juego Y pues bueno Para los fans de Harry Potter No Pase Pase Sin ver Pase Sin ver Circulando Circulando Aquí no hay nada que ver Ahí viene otro Está haciendo el moonwalk Enny ¿Estás bien? ¿Estás bien? Enny Ok Muy bien Los monstruos rusos saben bailar Supongo que si esta izquierda No es por la que tengo que ir Es esta Que es de donde salen los monstruos Pero igual me ven O sea ¿Cuál es el punto? Te huelen Ok ¿Cómo le hago para que no me huelen? Uh Eso wey Si me vieron Me olieron Van a detenar de caricias No más señor Llegué muy lejos Como para que me mate Si no más Déjame recar Au Mátese las uñas Y ya tengo botiquines Pure Si me olvidaba Esta parte Realmente es importante Ahora si corro Vuelo Me acelero Va a ser un Deep boom ¿Verdad? Va a ser un Pinche explosión ¿Verdad? Bien mamalona ¿Verdad? ¿Se divirtieron? Sube por las escaderas Que viste Ok 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 ¿Qué chingas? Fuck Mother Ay me mató el cabrón me dolió pero que si me vieron subir las caderas de la alza voy a decir de ese juego pago peaje me dejaron en la parte donde explota todo y se va la mierda ¿cuántos son? no, esos no, soy cazado a la concha de tu her... ¿dónde? ah, ya sé dónde estoy uuuuuu ¿dónde? no, 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 no Estaba tratado de matarte silenciosamente Cállate Me dice que esto de venir a estas escanderas Eso está troleado en la nieve Ese comité de recibimiento culero Efectivamente Son tres que van por la espalda El problema es que creo que ya no tengo botiquines Creo que ahí es donde reside El problema en sí Venga, aquí hay uno Le valió chosto el escopetazo Ok, aquí hay otro La madre Atrás Atrás Muérete Me ganó el duelo Un bomba Hay unas columnas para poner el explosivo Alba te Te mueres wey Ok, ok, ok Ya lo puse, ya lo puse, ya lo puse Esa columna Esos explosivos Ah ¿Roteo? ¿Quieres decir? Este lo dice Antruel Herrero Todavía no puedo pasar por aquí ¿Sí? ¿No? Sí, ya me dejaron pasar Y no, sin matarme ¿Es aquí? ¿Estamos aquí, señor? Perdón Ajá Oh ¿Qué pides contigo? Te lo tengo a estar Muy bien Vale, viejo, muchas gracias Que la fuerza te acompañe Estaban esperando En las venas hay dinero No te preocupes No me hace falta Y no creo gastar mucho dinero Más que en bombas Incendiarias Y de las otras Pero lo que sí quiero hacer Es ponerle el El silenciador a las armas Por aquello del Tú sabes, ¿no? Del Del tema del Del sigilo Al cual soy pésimo Se habrán dado cuenta ¿Qué onda, Adrián? Gracias por tu like Eh, del buen Adrián Chat Ok, y la escalera Número uno Me lleva a Acá, amigo Con confianza Porque te puede pasar Esto de los hongos Verdes radioactivos Está chido, ¿no? Así como que Me parece humano Si no es de zombis Estación a Busan Versión Rusia Gracias por el consejo Es curioso Que nada más Hay como cinco armas En toda la Rusia Postapocalíptica, ¿no? Todo uno trae Las mismas armas Unimane La estancia Provoce Proverca Documentos Siempre Tic Miesto Su Vaya Propisque Pomagate Prava Hranitelnem Organam Wypal Nete Hraboto La botón rojo El juego personal Ya me liste Te van a meter En un caldejo Y te van a hacer Te van a hacer Te van a comer Te van a hacer caldo Es curioso Que en todo El El Game over ¿Visten das? No, 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 no. Onderón Caso No, 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 no. It's hard to go to my ah 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 con todo ah que amigables son los rusos en un futuro post apocalíptico ah me mataron a mi amigo no 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 me alcanzaron chep maruchan desprez jajajaj oh es obligada esa parte no puedo explorar es y salud me encanta como te arrestan por el simple hecho de que entras a un cuarto wey así abres una puerta así de oiga dónde está el baño wey o no estás arrestado wey esa es la Rusia que yo recuerdo esa es la Rusia que yo conozco wey la Rusia que siempre nos pintan en las películas no no porque obviamente todo lo que vemos en las películas es está basado en hechos de la vida real porque por algo está interpretado así no no es cosa de que este porque 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 digamos de algún de algún lado debió salir verdad no es una cuestión de que un guionista eh 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 derechista haya querido no sé plantearlo de esa manera quiero pensar supongo yo no 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 Y los cambios estéticos del personaje Así que Esa era la URSS Buenas Spree Hoy solo paso a saludar Buena suerte en el stream Muchas gracias Adrián Supongo que entonces no vas a participar en el sorteo del juego Pero bueno, muchas gracias Que la fuerza te acompañe Nos vemos en el siguiente stream Algo me pidió Que hiciera este güey Y como no le puse atención Ah, vi una nota ahí escondida Me encanta la publicidad descarada Del juego Dentro del mismo juego Y ya No me reconocen así No me hagas por tu dinero Idiota Oh sí, Gansito Gansito nunca se le hace feo Vuelve a la ciudad Deja que mataron a mi cuate No se va Aquí vale el reno Venía como hoy Pero de hace 8 años Por ahí del 2013 Cuenta la leyenda Que llegó al Nintendo 3DS El Castlevania Lords of Shadows El Mirror of Fate Que Lunita hizo stream De ese juego No hace mucho Y yo lo jugué Y yo lo jugué en el 3DS Cuando tenía la tienda de juegos Era uno de los juegos Que yo nunca A mí nunca me llamaron la atención Los Lords of Shadow Realmente Pero irónicamente Ese Que es el más parecido A un Castlevania clásico De los Lords of Shadow La redundancia Fue el que más me atrajo Fue el que más me gustó Y nunca lo compré Porque lo tenía Semi nuevo En la tienda Donde trabajaba Y lo jugaba ahí Y lo jugué Hasta que los Saqué al 100% El wey Todo Ok Este agujero Ah Vamos a hacerme pasar Por mecánico Ok Yo traigo Ferrero Rocher Dame Es un juegazo Le saqué al 100% ¿Tú estás bien? La verdad es que Es que sí Estaba chido Y me gustó mucho Me gustó mucho Me gustaría volverlo a jugar Y ahora que sé que está En PC En Steam Y en otras No sé si está en otras plataformas No estoy seguro No me acuerdo Pero Pero sí me gustaría Aprovechar y jugarlo De nuevo Ok Bien escondido Bueno Me dejaron La novela De la 2034 Para leer Estén todas Menos en la Switch Creo Pues podría conseguirlo Para el Play 4 O PC Yo no tengo Para Xbox 360 El Mirror of Fate Ah sí ¿Verdad? Yo recuerdo Que salió Fue un exclusivo Temporal En la 3DS Perdón Gracias Gracias La fuerza Yo jugué El Mirror of Fate Me encantó Estamos hablando Precisamente El Mirror of Fate Como alguien Con nuestros Ideales Comunistas Y al que no Que se joda Escolate con Avellana Y Cacahuate Orgáspico El Condenado Ahorita Metro Exodus El que cierra La historia Y que de paso Ahorita tienes El libro 234 La mesa Está en descuento En Play 4 ¿Cómo crees? Ok No me enteré Por andar El sismoso En Twitter Síganme En Twitter Por cierto Que tengo Twitter Que el 8 De este mes ¿Qué cae el 8? ¿Cuándo es 8? Hoy es 5 Sábado 6 Domingo 7 El lunes 8 Va a comenzar Un evento digital De Capcom Sobre Monster Hunter Y el 8 Van a hacer Puras presentaciones Van a mostrar Adelantos de los dos Que van a venir Seanse Monster Hunter Rise Y Monster Hunter Stories 2 El martes 9 Va a salir Van a hacer Una sesión De preguntas Y respuestas Con Rioso Director de la serie En general Y más miembros Del equipo desarrollador De los Monster Hunter Y El El miércoles 10 Van a hacer Streams De los juegos Con comunidad De jugadores Entre ellos Va a estar Arex Arex Gaming Que es un ávido Youtuber De Monster Hunter Y este Para los fans De Monster Hunter El lunes Martes y miércoles Va a haber este El elemento digital Del juego Para quien quiera Conectarse Va a ser temprano Por la mañana Si mal no recuerdo No estoy seguro De los horarios Pero pueden Investigarlo si quieren Simplemente que si Les aseguro que Que para Inicios de la siguiente semana Vamos a tener Más noticias Del juego De Monster Hunter Que al menos Yo estoy esperando En 11 días El 26 de marzo Llegué ya A mis asquerosas manos El 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 arroz Y Lo que Más noticias A Qué 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 ah se cayó el wey a lo menos se dieron cuenta y conservo mis armas donde veo mis objetivos a todo esto tiene que haber un punto en el que aunque quiero ver eso preferencias visión nocturna tiempo linterna cambio el filtros hay un corredisco de 17 y la policía contra un código mirar describir la situación cruzar el frente y entrar en territorio fascista o que tengo que cruzar el frente y entrar en territorio fascista y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Ay, güey, si me alcanzo a dar el balazo al bastardo, ok, muy bien pues supongo que no es cargármelos a todos, ¿verdad? chingadazo izquierda-derecha, izquierda-derecha derecha ah, no lo único que tiene que ser es esperar a que los idiotas se bajaran chingadazo 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 ahora nadie me ha visto gracias, Manuel, por el like ¿qué final sacará el espíritu? oh, y el pésimo, güey, no te hagas muchas ilusiones comenzando porque no sabía que hay más de un final tú eres mi cuchillo, amigo gracias para esa escopeta vi que hay cositas buenas adentro del tren ¿puedo? vamos vamos sí, pero no por aquí ay, ya vi donde es un cuerno de chivo no aquí es ahora ay, what oh, fuck, ya me vieron oh rayos yo diría que te lo que son muy buena lectura les tomé foto hace tiempo pero te lo recomiendo al 100% estos son los que están en español ah, mira, ya te lo sé, consiguió son tres, ¿no? yo tampoco estoy seguro pero tengo si mal no ay, uy si mal no recuerdo sí son extraño mi sniper extraño tener un sniper aquí va a costarme, güey sé que esto no es Call of Duty pero sí sal de lo que prefiero no recuerdo tiene piel escorralado aquí no, que rapidito ese güey no sé se quiso montar las ganas y vino a saludar, güey ¿quieres morir, güey? gracias eso murió, güey ahora sí no van a dejar el salir, ¿verdad? obviamente sí es de esos juegos así que ¿para qué les sigo? la juego de albercas la pregunta es ¿por dónde? tiene que haber uh, uh, uh ya no va a seguir no, ya no va a seguir tiene que haber algo aquí donde pueda cruzar por esta escalera si le digo aguantaste el escopetazo no va a ser bailarle, bailarle ¿sabiste cabrón? ay, no olvido dónde salir vas a escuchar ¿por dónde bajaron los idiotas? ok, muy bien ya no lo he visto si hay razón y se me olvidó a lo lejos se me olvidó a lo lejos que por ahí era estoy se me olvidó no, ya veo me olvidó se me ha ido mal Ay, ya no tengo ángulo Muy bien, ahora de irse A ver si por donde dan el hijo Por donde bajaron los idiotas Por razón aguantan los escopetazos Tiene un chico de armadura puesta Báilale, báilale Digo, muérete, es mucho pedir No puedo salir de su No tengo botiquines otra vez No tengo botiquines No tengo botiquines Vaya, al fin Vaya, al fin Chico de desmadre parado Chico de desmadre parado no me vio venir por un lado, oh esta es la escopeta oh esta es la escopeta de 16 disparos, oh si me gusta vamos a chingamos al de la torreta se puede? si se puede? me van a dejar? le metí una bala en el cráneo y tres segundos después asumo que es por aquí verdad? no no es por aquí oh al menos que se mete mucho cuando tengas la visión nocturna por supuesto que también voy a tener que usar la visión nocturna eventualmente en esto si claro pero por su apoyo que si ah shit oh te refieres a esta visión nocturna yo veo exactamente igual pero bueno ah estaba la llave, ok ahora sí si sabía que no por algo estaba eso ahí de agrapa wey algo tenía que haber aquí vamos a ver que valga la pena más vale que valga la pena dinero oh 150 oh ah si también lo tomo para que comprar la escopeta si podía nada más robármela cariño chingos, armas, balas cuchillos, armas, balas apaga la planta de las E como apago las plantas de las E no te te me está disparando a estas plantas oh baño cadáver ah de las escaleras esas esas es generador de luz que de oscuras o tiene sentido no me mata, 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 no quiere hacer eso Diablos, dense quietos cállate, cállate, cállate vamos amiguito ah la madre, hemos alcanzado todos puto que me flaquee vale, vale se te ocurra, pendejo se te ocurra, te estoy viendo ah, ah, si se puede, si se puede un chingo de vatos, que pedo son fuerzas especiales son duros y no se van a dejar de de mover, si ya me di cuenta pero se les dejó la checada muchas balas, más balas, gracias balas, si me van a hacer falta balas, muchas gracias del piso, del piso sabes que ni te levantes eso ok podi, choc, un stop si te dejan de ver si esa es la idea cuál es el casco parece en la cabeza en general demás como se aprende ruso de repente estoy teniendo las palabras estoy así como que agarrándole la onda estoy está bien perdido de plano se gusta bien cegueta sin la lámpara fotos o sea sabía que era una torreta ok comenzamos de ella amiguito avanza avanza aaa 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 baaa aaa vuelta diciendo quePực mi cenero fant carrieson amb 교� d bikin se yten el Es que funcionó la bomba ¿En serio? Lo tomaré como un sí Gracias Vaya Hay algo aquí abajo Puedo olerlo Puedo ver que hay algo aquí abajo Sí, sí, sí Ah, sí Ok, muy bien Entonces yo voy Está excelente ¿Algo más? Ponte como un no Cuchillos ya Ah, ya tengo los cinco cuchillos Supongo que es por acá abajo Entonces, verá Qué bonita familia Bendiciones La flecha dice que es por acá Pero, ah, por acá arriba Acá abajo no es banda No vengan acá abajo Acá abajo no hay nada Soy yo O esas flechas Que te indican Por dónde ir Y hacia dónde ir Este, no están ahí Originalmente, ¿no? Y las ves Una vez que pasas Por ese lugar Díganme que no Las estoy soñando ¿Es verdad? El chile ya no sé Tiene que haber algo Escondido en estos pasillos Por algo están aquí Estos pasillos A mí no me hacen El juego Demasiados Ok, repídenlo Estuvo Estuviera desarrollado Por reír Puedes quitar la máscara rota Que tienes puesta Sí, sabes que se me olvidó Con qué era Pero ahí está Mira papá Sin máscara Aquí se lanzaron Un cuchillo También sirve Atento Que pasa Che Se acaban Estos güeyes Los abiguitos Tienen que ser Fuerzas especiales Pero qué A la madre Me dolió Ese balazo Que aunque Se muere Quiero llegar A un punto De guardado Y no me deje El bicho Fuego No me jodas Hasta acá Me aventaron Guau Te cae de madre Esas Güey es muy lejos No, no, no Yo creo que la voy a dejar aquí Entonces banda Porque Hay algo que quiero hacer Y no sé si esté la raza En el stream Para hacerlo No sé si esté la banda Suficiente Y siquiera llevar una copia del juego Es para PC Pero bueno Ok, unía como hoy De hace 8 años En el 2013 Llegó al Tomb Raider El reboot De Tomb Raider Al Al 360 Y el Playstation 3 Y me quitaron la visión nocturna Porque en este punto Todavía no la había agarrado Sí es cierto Puedes guardar manualmente Así Referencias Último punto de control No creo No sabes dónde me deja El último punto de control A todo esto Gracias Sin por tu like Sí, me dejó aquí Rantar Último punto Cuaderno Ir al menú principal Abandonar el juego No De un lado dice Que puedo guardar mis ojos Automáticamente Pero bueno No importa ¿Cuál es el problema? Lo podemos volver a pasar Es lo de menos Y bueno ¿Por qué les platico Esta Esta Este Epheméride De que hoy Hace ocho años Durante el 2013 Llegó el reboot De Tomb Raider A 360 Y Play 3 Porque Tengo el juego En PC Y también Estoy pensando De que Va la lista De juegos Por streamear Así que Que sepan ¿De qué lado Máscara La iguana? Creo que es con F9 Lo voy a investigar Porque si es así Es como usar Save States ¿No? De cierta manera Que no creo que esté mal Porque es lo mismo Que un punto de guardado De esos automáticos Pero bueno Ni modos Es lo que es Así pasa Cuando sucede Y este Yo voy a hacer esto Está Pro S Pero si Ese Tomb Raider Está chido ¿No? Oigan Se cayó El Mario Kart Este Se cayó El Mario Kart Tour El de celulares Porque por alguna Extraña razón Siempre que quiero Entrar al juego Me dice Que estoy Este Que el juego Crashea Y ya lo actualicé Había una actualización Disponible Sin embargo No este No sé Por alguna extraña razón Cuando quiero entrar Y carga el 16% Del juego Ya no me deja Avanzar Yo quería reclamar Mis recompensas Del día Los Save States Son trampa Pues si No Porque son De emuladores Sin embargo Este O sea Hablando de Save States Más no estoy hablando De los puntos de control De esos que te da Automáticamente El juego Pues Valga la redundancia Como les decía Al principio Del stream Y para los que sigan Aquí En En el stream Y en compañía Ah Um